Noé Mauricio Avilés Gutiérrez de 21 años de edad, quien guardaba prisión en el penal de Gotera por el delito de homicidio agravado, fue declarado muerto en el hospital de esta cabecera departamental al ser trasladado por padecimiento de síndrome febril agudo con hiperplegia, según se conoció. Noé Mauricio residía en la colonia Santa Emilia de la ciudad de Zacatecoluca, en La Paz. El fallecido tenía por alias Choki y pertenecía a la pandilla 18. Revolucionarios se informó. Según un galeno que declinó dar su nombre, el reo murió antes de llegar al nosocomio. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.